Con la habitación cerrada concluye la trilogía Nueva York de Paul Auster. En esta ocasión no tenemos un detective pero sí un caso. Se trata de la desaparición de Panshaw, un hombre que desde su infancia dio muestras de una percepción distinta de la realidad. Sobresaliente en cuestiones académicas y deportivas, nunca se mostró partidario del reconocimiento público. Al contrario, buscaba la soledad aunque su preocupación por el prójimo era latente. Alguien que pese a haber tenido la oportunidad de triunfar en una de las mejores universidades, prefirió embarcarse en aviones mercantiles. Escribir es quizás su actividad favorita y a pesar de tener el talento, nunca mostró su trabajo para ser publicado. La desaparición de Panshaw no es inesperada. Sophie, su esposa, sabía a quién llamar el día que eso pasara, no para buscarlo sino para cumplir la voluntad de su esposo. Panshaw había elegido como albacea a su mejor amigo de la infancia. Alguien con quien había perdido contacto desde hace tiempo, pero en quien sabía se podía confiar para valorar su trabajo y determinar si valía la pena o no publicarlo. Es él quien desde el anonimato nos cuenta la historia. La desaparición de Panshaw solo es física. A través de su obra se va haciendo presente como un ente que cobra una existencia diferente a través de las palabras. Esas palabras que cuentan su vida desconocida. Palabras que encierran secretos con los que el narrador deberá lidiar. Esta novela es el escenario donde podemos atar todos aquellos cabos que encontramos en los primeros dos libros. Aquí podemos reinterpretar las primeras dos historias, señalar los guiños que entre ellas tejieron y rellenar pequeños vacíos para construir una nueva historia a partir de los tres escenarios, en la cual el protagonismo es tomado por la palabra escrita como expresión de lenguaje. Así pues, a partir de estas tres novelas, Paul Auster reconstruye el valor de la novela policiaca, llevando los juegos mentales a un nivel más alto que el descubrimiento e interpretación de pistas dejadas por los culpables. Hasta la próxima.